Hola you knowers, ¿cómo están? Antes de comenzar este video quiero recordarte que tengo un canal que se llama Dinero Fácil You Know Suscríbete, aquí tengo un video para que veas cómo ganar dinero por internet fácil, rápido y sencillo, sin trucos, sin mentiras Las criptomonedas están volando y yo te voy a enseñar cómo invertir, no, invertir no, cómo utilizarlas de forma correcta Y transformarlas después en dólares que van directamente a tu bolsillo para que te lo gasten en lo que quieras El canal se llama Dinero Fácil You Know, en el enlace te lo estoy dejando aquí abajo y en el primer comentario fijado Suscríbete para que ganes automáticamente un dólar apenas entrar en la aplicación, dale, míralo, es súper fácil Ahora sí nos metemos con el contenido, you know, bra Las matemáticas de Gaby El candidato del PRD dijo varias veces que 4 por 8 es 40 Esta es una tabla de multiplicar nueva que se inventó Gaby Carrizo Definitivamente el meme del día fue 4 por 8 es 40 Creo que también llegó a decir 48 4 por 8 es 40 Eso dijo Gaby Carrizo hoy Demostrando una vez más que la estrella no solamente no brilló Sino que se estrelló Nunca despegó La estrella que dirige la ministra de educación Maribel de Gorday Fue un desastre Las escuelas se caen a pedazos Los maestros, los educadores sin nombramiento Escuelas que tuvieron que arrancar en secundaria a partir del 11 de marzo ¿Cuándo se había visto esto? ¿Cuándo tú recuerdas que las escuelas en primaria arrancaban el 5 o el 4? ¿Y cuándo tú habías visto que una semana después la secundaria? Increíble Eso solo pasa en este gobierno Cuando el candidato a presidente del gobierno dice que 4 por 8 es 40 ¿Que no me crees? ¿Que no lo puedes entender? No ¿No lo crees? Vamos a escucharlo aquí en tu canal Y una gente de día a día no lo perdonan Aquí está Agárrate que viene con todo Escucha Ricardo 4 por 8 es 40 4 por 8 es 8 por 4 Ricardo 4 por 8 es 40 4 por 8 es 8 por 4 Ricardo ya ni sigo ya ni sigo porque quedó claro que en este debate raro porque fue un debate raro con esta metodología que no funcionó no todo lo que se copia funciona este debate no quedó bien con esa bolsa de tiempo que podemos ver allí eso no funcionó para mí no fue bien fue bien enredado eso porque el derecho a réplica el otro hablaba el otro quería levantar la mano sea un desastre a mí no me gustó la temática no me gustó si a ti te gustó bien pero a mí no me gustó el mes la metodología del debate no fue buena la única que entendía el debate y la moderación del debate era la moderadora la única que lo entendía porque parece que ya lo inventó y lo sacó de a mí no me gustó y de verdad fue bien enredado este debate mucho más enredado que el primero y de verdad 4 por 8 según yo tenía entendido era 32 pero bueno gaby dice que 40 qué opinas tú cuánto es 4 por 8